A jugar el propio Apertura, el pase rápido en corto de delanteras, encontrando el espacio en la defensa española y ahora el error de los teros y el procedente placaje alto. La selección local, perdonando la tarjeta al colegiado, muy duros en defensa, ahora mismo, y muy inteligente esta patada que recibe Ignacio Contardi. Ahí tenemos a Lala buscando el apoyo, jugando con calma, con espacios, totalmente solo, pidiendo ayuda a Juan Pablo Guido. Y David Mele rápidamente buscando la patada y el ensayo, qué jugada, qué clase tiene la Apertura, concediendo este ensayo, regalando esta nueva marca a Guillermo Domínguez. La recepción, qué jugada más bonita, acaba de irbanar España para ampliar la ventaja en el marcador.